Hola chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal. Bueno, hoy os traigo una colaboración con un grupo de amigas que tengo en el WhatsApp. Ellas son Marga, Marisa, Miriam, Vivi y Pitu. Os dejaré todos los enlaces o los nombres en la cajita de información para que veáis también su vídeo. Se trata de los favoritos de maquillaje. Bueno, este es el primer vídeo que llega aquí al canal de cositas de maquillaje. Ya sabéis que yo tema de uñas y de eso, todo lo que queráis, algún tag también. Pero de maquillaje yo estoy bastante justita porque yo la verdad que tema de maquillaje no entiendo mucho, pero bueno, como mujer que soy, pues también me maquillo. Como veis, pues yo llevo mis labios, mi rayita, mi rimel, unos poquitos de coloretes y ya está. Yo esto de las sombras y todo esto no lo manejo muy bien, pero bueno, yo tengo mis cositas para enseñaros. O sea, fijaros que todo se resume aquí en un FSR súper pequeñito. Aquí tendría lo que es de diario, que es mis favoritos, lo que uso a diario o casi todo. Y luego, pues bueno, pues si tengo alguna fiesta o algo o alguna cena, pues tengo aquí también mis sombritas y tengo algunas cositas más que os voy a enseñar. Es súper básico, o sea que os vais a quedar sorprendidas con todas las cosas de uñas que tengo y tema de maquillaje es súper justo, ¿vale? A ver cómo lo saco para que no se me caiga, ¿vale? Vamos a ir por orden como yo comenzaría a maquillarme, ¿vale? Lo primero de todo es el cover stick. A ver, por aquí, si no se ve bien, a lo mejor os dejo una fotito. Perdonadme también por las uñas porque últimamente que ni me las hago ni nada porque estoy de faena y como he estado con las alergias tampoco me las he hecho, pero bueno, estoy contenta porque las tengo curaditas que ya era ahora y nada. Aquí os enseño a ver si enfoca esto de aquí que es un cover stick que es para las ojeras, para todo lo que es la parte de abajo del ojito. Me pongo yo mi barrita esta que parece como un pintalabios y entonces te disimula todo lo que es la ojera. Esto yo creo que casi todas lo conocemos, ¿vale? Esto sería lo primero. Después, yo como os digo, no he hecho ningún curso ni nada. Yo me he aprendido solo a maquillar y en lo que hay y así vamos. Así que luego lo que yo me he hecho es esto que pone que es instant anti-age. Bueno, es un borrador de Maybelline, ¿vale? Esto lleva, es un borrador, es maquillaje, ¿vale? Y entonces lleva la esponjita que tú te vas dando por toda la cara, ¿vale? Y es así de estos que se suben y por aquí sale el maquillaje y te vas poniendo por toda la cara. Una vez me he puesto por toda la cara, ahora os echaréis la mano a la cabeza, me cojo mi brocha que tiene más años, vamos, tiene una de años, es una pasada y la compré en el mercado, una buena deciros que estos dos productos que os he enseñado son de la marca Essence, casi todo lo que vais a ver es de la marca Essence. Entonces yo luego cojo mi brochita multiusos, como yo digo, y empiezo así a darme, así por toda la cara, ¿vale? Y me lo difumino todo el maquillaje, ¿vale? Entonces ya llevaría, dijéramos, lo de las ojeras y llevaría al maquillaje y ya lo que es la base, ya la tendría, ¿vale? Pues esto con mi brochita, que no la guardo porque luego la vuelvo a usar. Entonces después de eso cogería mi Essence Mosaic Blues, ¿vale? Es esto de aquí. Es como si fuera, ¿cómo os diría yo? Porque es que no entiendo los conceptos del tema del maquillaje. Sí, es como un polvito, ¿vale? Que es como que tiene varios colores, os los voy a enseñar, a ver si lo puedo abrir ahora. Es como si fuera que tuviera varias tonalidades de colores, ¿vale? No sé si lo aprecia a la cámara. Entonces con esto, después de darme con el maquillaje, yo me doy así por toda la cara, oye, y quedó divino, o sea, es súper bonito. Esto como os digo también es de Essence, ¿vale? Después de eso me echo, que no sé si es lo correcto, como a veces voy con las prisas, me echo también el colorete este que es mate, ¿vale? Para que no me brilla mucho la cara, cojo el mate este, que es un color mate, y lo mismo, lo cojo y me pongo así unos coloretes y a veces cojo así por encima de los ojos, así como tipo sombra y también me lo pongo y me matiza mucho la cara y me queda así, pues que me quita todos los brillitos. Y después de ahí, vi también en el clarel, también de la marca Essence, el Glow Mermaid, este. Este ya hace mucho tiempo que lo tengo, la verdad es que estoy encantada. Fijaros qué bonito, no sé si lo aprecia a la cámara. Es súper bonito y esto es como si fuera, tengo entendido, un iluminador. Tú te coges y tiene varios colores, verde, amarillo, rosa, lila, te coges y yo me doy así un poquito por aquí, aquí en la punta de la nariz y aquí. Y ala, y ya está. Yo no sé si lo uso bien, pero es que a mí el colorito me encantó y dije, bueno, pues vamos a probarlo, que la marca Essence yo sé que es buena, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Después de eso, si tengo tiempo y bueno, tengo tiempo y según a veces donde vaya, porque la verdad que a veces para ir a comprar y eso tampoco voy a perder el tiempo en ponerme mucho, mucho maquillaje. Pero es que ni para trabajar, pero bueno, a veces aquello un fin de semana, a ver si lo puedo abrir ahora, fin de semana me pongo unas poquitas de sombritas y lo típico esto que se pone aquí en el rabillo del ojo, pero por la parte interior, que no sé cómo se llama, aquí entre medio, me pongo esto que se pone un poquito de blanco como para que ilumine los ojos, pues uso esta paleta. Esta paleta, a ver, os la enseño primero cerrada, que es súper bonita. Mirad qué bonita. Es la de, se llama, es la de sirena, me parece. Sí, Mermite, ella es algo, ¿vale? Es todo de tema de sombritas de ojos, ¿vale? Es de la sirena, la colección sirena, que también se la vi, me parece, a Chabelly, cuando la enseñó Chabelly, yo ya me la había comprado. Digo, anda, mira, y entonces en su vídeo vi también ella como lo hacía. Entonces tiene unos colores preciosos, fijaros, qué colores más bonitos. Es súper bonita, ¿vale? Y entonces pues con esta sí que me doy a veces algunas sombritas, según la ropa que lleve, si me combina y tal, también la uso. ¿Qué más? Después de ponerme las sombras y me pongo sombras, aquí viene lo que nunca ha faltado en mi vida, ni nunca faltará. El lápiz de ojos, ¿vale? Todo es de la marca Essence, absolutamente todo lo que os estoy enseñando hasta ahora. Yo siempre uso de la marca esta porque luego aparte es el automático, que sube y baja, es el automático, me encanta. Siempre lo he comprado en azul, siempre me pongo la rayita azul, me pongo la rayita por encima y en el ojo no me la pongo en la raya del agua, me la pongo debajo de la raya del agua, porque si me la pongo dentro me hace el ojo más pequeño. Yo ya tengo los ojos pequeñitos, entonces lo que hago es me la pongo por debajo y entonces parece que me hace los ojos más grandes. O vuelvo a repetir, no he hecho ningún curso ni nadie me ha asesorado, yo simplemente tal como yo me he visto que me queda bien, pues así me lo hago. Y entonces este es un long lasting, o sea que se supone que bueno, que te dura todo el día y la verdad es que sí, porque yo me pinto por la mañana y llega por la noche y está igual ahí, me raya, la me di bien puesta, a no ser que me haya pegado algún fregonazo, ¿no? Pero vaya, que va súper bien el lápiz este. Después de hacerme la raya, creo que no se me olvida nada, no, tengo el Volume Aero Power Black, es de Essence también, este es el Rimmel que yo uso, ¿vale? Es una de las series nuevas también, también es de Essence, es un Rimmel y bueno, dice que es de volumen, es una máscara, ¿no? Es de volumen y tiene un cepillo, pues bueno, bastante importante, la verdad es que sí, yo me doy en los de arriba y en los de abajo un poquito y ya está, o sea que no hago nada del otro mundo. Y este sería la máscara de pestañas que yo uso. Y ya después, por último, bueno, también tengo el cepillito que os decía y también me compré una colección de estos así, en Primark, me compré una colección de estos cepillitos que lo llevo aquí dentro, en el portapinceles estos, en las redecillas y así no se me estropean. Tengo este también aquí y ya luego llegarían los labios. Bueno, yo a diario el que uso es este, que es el Matte 3, ¿vale? A ver si la cámara lo capta. Ahí. Bueno, es uno mate, es un rosadito mate, es un rosa bastante natural, tipo nude, ¿vale? Y este es el que uso a diario para ir a trabajar, si salgo a comprar, a dar una vueltecilla, este es el que uso. A veces me lo perfilo un poquito con el perfilador este de aquí, que también es de Essence, así un color rosadito y también es automático, ¿vale? Y si quiero ir un poquito más extremada, como ahora que los llevo pintados así, un poquito más fuerte, me pongo este, el Ultralast Instant Color, el número 11, ¿vale? También de Essence. Espero que lo podáis estar viendo. Este es un color entre rosa y rojo, más fuertecito que el otro que os he enseñado. Y también tengo este, que es otro color mate, que es rosadito, ¿vale? Estos son, que son tipo, tipo así, lápiz, no sé, como brochita, ¿vale? Esto es lo que pasa que no me apaño tan bien, porque me salgo y se me ponen los labios, estos ahí emborronados, ¿vale? Pues esto sería mi neceser de diario. Con esto yo ya puedo ir al fin del mundo, no me hace falta más, ¿vale? Y entonces os enseñaría el caprichito que me compré el año pasado, porque realmente fue un capricho, que fueron estas dos, estas dos paletas, las paletas, estas que venden en Primor, de la marca W7. Esta es la de Check It Trio, se llama, que es tipo bronceador, ¿vale? Pone que es bronceador y es súper bonita. Fijaros que la tengo nueva. Fijaros qué bonita es. A ver si nos da la sombra. Ahí. Es súper bonita. Esto se supone, se supone que son coloretes, digo yo, porque es que tampoco entiendo mucho, pero me lo compré de capricho total, porque es que apenas la uso, ya os digo, yo con el otro neceser, ese pequeñito que tengo de la Hello Kitty, ya voy sobrada. Y este es el Beat It Natural Nudes y el color. Vale, este es de los ojos. Eso sí que lo he entendido. Este es de los ojos, es la serie Nude, ¿vale? Os lo voy a abrir y es súper bonito también. Viene, a ver, que se me ha desmontado aquí el cepillito. Lo voy a poner en su sitio. Es todo colores Nude, ¿vale? Son todos colores Nude, como veis, son todos sombritas de ojos. Son más pues para el invierno. Yo estas dos paletas me las compré en invierno, ¿vale? En unas vacaciones que estuve por allí, por Barcelona. Y me compré las paletas estas y los cepillos, que os voy a enseñar el resto de cepillos. Y ya estaría todo, chicas. Es que no tengo nada más. Y es que me dijeron, vamos a hacer una colaboración de maquillaje. Bueno, pues vamos, porque a ver, yo tengo mi neceser, pero que no os penséis que tengo gran cosa. Eso sí, la marca Essence conmigo hace un negocio, porque todo es de Essence. Entonces, ¿veis? Tengo aquí todos los cepillitos, que los tengo aquí como una reliquia. Todos bien guardaditos, que ni los he usado. Fijaros, están nuevos. Bueno, este suelta polvillo. Este al igual sí que lo usé en aquellas vacaciones. Pero, como os digo, no uso apenas nada de tema de cepillos, ni nada. Entonces, es una colección que compré de cepillos. Fijaros qué bonito. Sí, para darse así, muy bien, todo lo que tú quieras. Pero yo al final, cojo el cepillo este, la brochita que me compré en el Mercadona, pues yo que sé, a lo mejor hace, pues no os os engaño, eh, por seis años. Al igual tiene esa brocha. O sea, os recomiendo, a ver si la encuentro, a ver dónde la he puesto. Ahora no la veo. ¿Dónde la he puesto? Aquí. Os recomiendo un montón. No sé si la seguirán vendiendo. Estas brochitas en Mercadona, porque es una pasada, eh. Es una pasada. Yo no entiendo mucho. A lo mejor vosotras la veis y dices, pues se la tiene hecha polvo, está estropeada. Pero bueno, es lo que yo hago. Es como yo me maquillo, es lo que yo tengo. Y bueno, y con eso me apañó. Y ya está. Y yo creo que no parezco tampoco un fantasma, pero vamos, que es lo que hay. Entonces mis chicas querían hacer esta colaboración de favoritos. Y nada, os recuerdo que os paséis por sus canales. Paséis por sus canales a ver ellas qué favoritos de maquillajes tienen. Algunas de ellas seguramente que es una pasada, que tienen un montón de cosas. Así que os dejo los nombres de sus canales aquí en la cajita de información. Y ya os dejo. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, regaladme un like, compartid por las redes sociales, suscribiros si aún no estáis suscritos, sobre todo activad la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!